ORT informa Ante el incremento de nuevos establecimientos comerciales y principalmente del giro de alimentos, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha comenzado a elaborar un padrón de negocios. Saim Salunfares, jefe de verificaciones, expresó que el objetivo de este listado es para poder tener un mejor control sobre los negocios y conocer con precisión su ubicación. El gobierno de Tamaulipas intensificará inspecciones de autobuses y camiones de carga que ingresen a la entidad, provenientes de entidades como San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, anunció así Gerardo Peña Flores, secretario general de la Administración Estatal. Se verificará con personal de la Secretaría de Seguridad Pública las entradas a poblaciones como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y los municipios de la Frontera Chica, con el objetivo de inhibir el paso de personas migrantes hacia los Estados Unidos. De cara al proceso electoral del próximo 5 de junio, en Ciudad Victoria, la Cámara Nacional de Comercio está solicitando a los candidatos a la gubernatura del Estado que cumplan con la presentación de la Ley 3 de 3. El presidente del organismo, Eduardo Salmán Orozco, estableció que transparentar la Declaración Patrimonial Fiscal y de intereses debería ser un acto obligado para quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular.